¿Qué transabandas? Sean bienvenidos al nuevo Béisbol. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar los comentarios del video anterior para saber qué canción vamos a béisbolear el día de hoy. Recuerden que la que tenga más likes en los comentarios será la que gane y así sucesivamente. Entonces, bueno, la anterior fue de Machimical Romance, fue Famous Last Words. No me gustó mucho la rola, quedé que la iba a escuchar más veces, pero ya no la volví a escuchar, entonces será después. Muy bien, entonces tenemos a Fidel Cruz, dice, a lo mejor no te gustó porque es distinto tipo de música, algo alejado de lo que comúnmente béisboleas. A mí en lo personal me gusta mucho la banda. Claro, yo nunca dije que fuera mala, solamente que sí, efectivamente no me llamó mucho la atención, pero pues bueno, no por eso quiere decir que sea mala. Y dice, reacciona a Bad Country Live en LBC, supongo que es de Avenged Sevenfold, ¿no? Con 12 likes. Dice Alexis Pérez, béisbolea el video oficial de Howl to the King de Avenged Sevenfold. Luego Dani Vascones le contesta, sería bueno en el Rock'n'Ring 2018, muy bien, con 10 likes. Luego dice nuevamente Dani Vascones, buena video reacción, hermano, reacciona a Bad Country, video oficial. Luego le contesta Marco Zapata, es Bad, bueno, vale, es Bad, así como Bad con T, así como de murciélago, sería con eso, supongo. Pero bueno, con 9 likes. Entonces luego dice el Reaper Games 14, dice hasta que te descongelaste para sacar nuevo béisbol. Sí, güey, es que ya sabe, ¿no? La chamba y ese tipo de cosas. Pero bueno, dice Marcos Shadows, no me gustó esa rola, pero igual dejo mi like muy bien, ¿sí? ¿Ya viste? No soy, bueno, no fui el único que tal vez no le agrado mucho, pero bueno, hay mucha gente que sí le gusta. Luego dice Avenge, bueno, su nombre vendría siendo Avenge 7 Rock, está chido, bien. Dice mi exnovia cuando le pregunté que qué tal estuve, no sé, 7.56, dejó ahí un minuto marcado, entonces vamos a checarlo para entender el chiste. Luego dice David HH, reacciona a Slash Anastasia, con dos likes. Luego dice Dante David Valle Barrera, algo de orines de puerco, estaría cagado, algo de orines de puerco. No, no. Le dice Paula Cajeta, hace mucho no comentaba, reacciona a Woody of the Live Day, Avenged 7 Fault, video oficial, subtítulos en español o en vivo como tú quieras. Y luego ya abajo le contesta Danny Vascones en el Rock'n'Ring 2018 y luego dice MC Gano, mejor verlo en subtítulos y me deja el link. Muy bien, pues hasta ahora es la que lleva más, lleva 13 likes, entonces supongo que vamos a beisbolear esa de los subtítulos. Luego abajo dice Kevin González, beisbolea Kill in the Name de Rage Against the Machine, con 10 likes, algo de ellos estaría chido porque la verdad no hemos tenido nada de beisbol de Rage Against the Machine en el canal, entonces hubiera estado bien. Luego dice Belén Salazar, beisbolea Nightmare de los Vengadores nuevos no sé qué, 7 veces, Avenged 7 Fault. Espero que te guste, creo que Nightmare ya la beisbolea, les digo que hay muchos beisbols de Avenged 7 Fault anteriores, entonces igual y chequenlos, capaz que comentan uno que yo ya beisbolea, entonces pues bueno, no saldría de todos modos. Y luego dice Isaac Torres, reacciona a Prady de Avenged 7 Fault, subtítulos en español, en español, like. Luego dice Kevin González, te iba a decir es el mismo, pero no nada más es el mismo color. Luego dice Kevin González, checa Goddamn de Avenged 7 Fault, con 8 likes. Marco Zapata, reacciona a Unholic of Fessions de Avenged 7 Fault, aquí te dejo el link, muy bien. Luego Micaela Duarte, verga, se despertaron las ratas Poser, hasta el beisbol de la canción Circle the Ghost. Algo de Ghost también estaría bien porque bueno, tampoco hemos tenido nada de ellos en el canal. Y luego Paula Cajeta le contesta, bueno, ya se empezaron a agarrar a vergasos ahí, man. Es cierto. Luego dice Belen Salazar, tienes razón, la canción es muy plana, igual que este comentario, con un like. ¿Pero cómo su comentario es plano? No, Bob. Luego dice Naren Wright, Genesis de Musical Box. Algo de Genesis hubiera estado muy bien, también no hemos tenido nada de ellos. Pregunta, disco favorito del progresivo, ya veo que te gusta. No sé, está difícil. Te diría que una respuesta rápida sería Octavarium de Dream Theater o, no lo sé, este, Deadwank de Percupine Tree o, no lo sé. Los de Haken también son muy buenos, Lunatic Sogu, no sé, hay muchas cosas. Incluso Animals de Pink Floyd es de mis favoritos. Entonces, eso estaría bien para checarlo en otro video. Pronto haré uno de esos. Pero bueno, entonces vamos a checar la que nos comentó Paula Cajeta. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 La casa de Scorpion. La casa de Scorpion. La casa de Scorpion. ¡Gracias! 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 Sola bien, tiene buena letra. Sola bien, tiene buena letra. Sola bien, tiene buena letra. Sola bien. Sola bien, tiene buena letra. 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 Sola bien, tiene buena letra.